Total y absolutamente, lo resume total y absolutamente. No estoy de acuerdo contigo en que Sánchez vaya a hacer nada, porque hoy, luego más tarde lo comentaré, hay un artículo brillantísimo de un catedrático de Derecho Constitucional en el mundo, en el cual explica que la sentencia del Supremo, que dice que está totalmente amañada, tiene una, o cocinada, dice que tiene dos finalidades, una con tentar a los golpistas y la otra es sostener un pacto secreto de Sánchez con los golpistas catalanes. No va a hacer nada. Lo que hemos visto hoy en Moncloa, bueno, es una tomadura de pelo, bueno, empiezo por el señor Casado. El señor Casado, y luego lo explicaré, es uno de los responsables de que la sentencia haya sido como es. Este señor decía el lunes, después de haber la sentencia, que iba a ser como un bálsamo para el Estado de Derecho y para establecer el orden en Cataluña. Eso decía el señor Casado. Y eso, señoras y señores votantes del PP, a ver si lo tienen ustedes en cuenta el día 10 de noviembre. Luego dice que lo que hay que hacer es aplicar la Ley de Seguridad Nacional. Vamos a ver, vamos a ver. Es que ya está por debajo incluso de Mariano. La Ley de Seguridad Nacional, para lo único que sirve, es para coordinar las fuerzas del orden público en Cataluña. Pero es que no estamos ahí. Estamos, como dice esta persona que te ha escrito desde Cataluña, en una auténtica revolución donde, como ha señalado en un tuit esta mañana a Santiago Abascal, todas las instituciones del Estado se han inhibido y han dejado Cataluña en manos de una masa de golpistas incontroladas. La única manera de cortar esto de una vez, bueno, y como paleta o veleta, pues tres cuartas de lo mismo, porque no sabe si va o si viene, hoy no sé si va o viene, depende de dónde es el viento. Señoras y señores, miren ustedes, son ustedes los que nos están escuchando quienes tienen la solución del tema catalán. Que no es, como dice este guerra civilista y traidor a España del presidente de Iglesias, no es la rendición incondicional de España ante los separatistas. Por una razón, por una razón, Iglesias, porque nosotros tenemos la ley y tenemos la fuerza a nuestro lado. Y lo que tenemos que hacer es emplear la ley y la fuerza. La ley, la constitución, artículo 116, estado de excepción. Lo que aplicó el íncrito Zapatero fue exactamente el 116, el estado de excepción, no fue una cosa marginal. No, el 116. ¿Esto qué permitiría? Esto lo que permitiría es detener a Torras, cerrar todos los medios de propaganda de los nazis de la Generalitat, como muy bien dice esta persona que te ha escrito, y que la Guardia Civil y la Policía Nacional restablezcan el orden. ¿Ustedes se creen que estos mindundis que andan por las calles pegando gritos y quemando contenedores se iban a enfrentar de verdad contra la Guardia Civil y la Policía Nacional? Bueno, ya veríamos qué pasaba. Y mira, si en esa situación se produce lo que se produjo en el año 34, pues oye, haya películas. El tema es que no se puede, lo que está sucediendo en Cataluña, señoras y señores, a día de hoy, no se permite en ningún país civilizado del mundo. Y verdaderamente los políticos que tenemos son una basura. Si el día 10 de noviembre votan ustedes al PP, votan a Ciudadanos, votan al PSOE, y no les digo los que voten a Podemos o a Rejoncito, bueno, pues luego no se quejen, porque habrán votado ustedes su propia destrucción y su propia ruina, la ruina económica. Pero luego hablaremos también de eso. Señoras y señores, ustedes tienen en su mano la solución del problema, que no les digan que no se puede solucionar, la tienen ustedes. Entonces, voten a aquellos que van a hacer solo una cosa, emplear la ley y la fuerza.